Hola a todos, estamos en una emisión más de Hablando con el Director. El día de hoy nos acompaña Carlos Vázquez, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Yuli, gracias. Feliz. Carlos, queremos que nos cuentes qué es la Oficina de Asuntos Internacionales. La Oficina de Asuntos Internacionales es una unidad de apoyo de la rectoría de la sede principal y lo que pretendemos es apoyar a nuestros estudiantes o mostrarles, darles una visión global de lo que es estudiar en el exterior. ¿Cómo pueden acceder los estudiantes a esta oficina? Muy fácil, Yuli. La verdad es que el estudiante accede a la página web de Uniminuto y en Internacionalización. Ahí va a encontrar todas las ofertas que tenemos y todas las convocatorias que tenemos para estudiar en el exterior. ¿Cuál es el plus que identifica esta oficina de otras universidades? Un tema de bilingüismo con nuestros estudiantes y becas en el exterior, tanto becas internas como becas de alojamiento. Los invitamos muy de corazón a que participen en todas las convocatorias que nosotros ofrecemos, que llevamos a cabo en cualquier parte del mundo. Tenemos posibilidades para que ustedes tengan un conocimiento global y entren a conocer cómo se estudia en otros países también. Los invitamos. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden escribirnos a nuestro numeral hablando con el director.